Soy Susana Quiñones, tengo 61 años, soy madre de 7 hijos. Soy ex trabajadora de la empresa Jurucagua, una luchadora por los derechos de todos nosotros. Y estoy aquí para que el Estado y la empresa respeten nuestros derechos, porque sí tenemos derechos, y abacaleras como esta que las investigue el Estado, porque lo mismo está pasando en muchas abacaleras, en muchas cosas del campo, porque el campo es el que menos lo miran a ver, y nosotros como afro hemos sido discriminados y por eso pedimos justicia y reparación de nuestros derechos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!